Nos dicen Se llama La Cumbia Fabulosa Vamos a bailar sabroso Dicen La Fleximanía Sabor Toda la banda es samurai conguera Chicos no será mozón Pancho, Loco, Sanigusa, Chapipán Organización Zanguditas Monster, Pechis, Calamato El Gato, Octavo, Reyes, Chupón y Echano Chuletas y el Perro Tasmania Dicen Sanguerón y Marmoloya Niños hacer El Pato El Extremo Trabu y Sabordia Bólica El Güero Chicos del Barrio Amazón Chugui Tres Puntos La Pequena Allison Sabroso Organización MG7 Tres Puntos Miguelón Chicharrín Chucky Vicky Secho Saipel Pancho Bocce Bicqui Salud para Canalito Surebe Letras Bambam Buda Run Run Lucky La Pequeña Montse Ya se apagó Dice Recopilación fantástica Detrás de Scooby Vaya los amores Sabroso Toda la banda fantasma conguera Lucky Sobe Seamos Cachos Master Mix Jorge Rojas Son primos Del señor Ajá El famoso Cazuelas Príncipes del invierno Migo y Chico Láser Allí en la Romero Vargas Changuito Cari Amor, amor Sí señora, sí Ajá Con mucho, mucho amor Para Bebé y Mari San Juanes de Acajete La hermosa Lucerito Primos del Callejón Todos los niños crazy San Luis y Nazco El famoso Ghetto Cicario, Dita, Chucho, Brime Chispa, Cuñado y Grime Chintete y Trise Abraz Dedígale ese tema Para mi niño Miguel Marín Allí en la Cámara Número 1 Mi compadre Beto Y Eli La Flexibanía Pequeña Neida Pequeño Ede Barra Changuitos Organización Bagis Toda la Vida La Conca Primos Locos Somos Chucho Pitufo Chicharo Y El Flaco Ahí se ha sonido El Cuervo ¿Sonido qué? El Cuervo Todos los chamacos Panos Patos Y Su Amor Y Su Amor La Güera La Güera Ginebra Y El Poeta Dice Chavitas Winner Money Gatita Transmanino Sensación Feria de C Danza y de la Factomía Diga Pañal en la Zona Sur San Pablo del Monte Ahora los amores Suegos Richard Belén Mango Leiva Claviquero Ahora los amores Internacionales Cristianito Fonsai Pequeño Languils Extraños Canalitos Cóndor Club SGA Vaya los amores Vaya con sabor Ay diámbla Piechile y el queso Solitos vayan de regreso La Pequeña Fátima La Ruta 86 Tania Money Fresas Muy Fresas Dice Chicos Yo seamos El Enano Cordial invitación A sintonizar Radio Escuela Seamos 93.9 Programación Son Programación Sonidera Con su conductor El Enano Allá Ahí está la señora Adriana La fleximanía Sexis Abrocongueras Dice Traviesa La Pequeña Maris La famosa Chío S.S.T. Los Últimos Amores Sabroso En la calle En la calle En la calle vivimos un garro pasar Una sobra Sormar Y con la voz inmortal Chicos Gracias El reglas El tecolote Y el famoso Sabroso De Changuis Y el Changuis Mojito Y el Gravas Y Cha Cha Chichimeca Para Monse Pandita Ahí está Monse Pandita La conga de corazón Apenas hizo a mi nieto Dice Sabor Se llama La Cumbia Fabulosa De regreso Fanáticos 97 Fachas Mapa Gallo Los Coronas Lore Chicas de Cristal Y Ligas Hermanía De Guacán Y Los Bufones Un arroz Un claver Pedro Pera La Conga Organización Y Oseoce El Pato S.Q.A Griselco Fonsai Hoy nos acompaña La gente De la famosa Taquería Los Juniors Producciones Live Allá en Mañezada Dice Borros Fantasma Huicho La Licha Y el Alex El Pato Y Semor Money Últimos amores Últimos amores Aquí puras organizaciones Primos Trendos mejores El güero y el miglón Dambi Chachulis Mariguas Nelly La pequeña Natasha Vaya Vaya con sabor Titi Casper Maniacos Daniel y Los Bufones Allá Desde San Pedro Patratagua Erick Isomor Sandy Vaya Vaya Sabor Se llama La cumbia Fabulosa Ahí va Para la Luquichona Ahí Se la Luquichona Esa noche Suena Pancho Se va Sabroso Trasma Niño sensación Polvorín activo Su breve Dobro Chico Láser Vivo y Chico Antonio La pequeña Laura Y Rube Sabor Si si no no me pagan Toda la cazermanía Bueno pues ese tema Que es como un estreno En ese programa Jóvenes Hoy nos Jóvenes